Buenas noches y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo. En la noche de ayer los verdiblancos pudieron celebrar por partida doble. Canales cumplía 100 partidos vistiendo las 13 barras y con expectativas de seguir brillando dentro de la entidad verde y blanca. El cántabro ya ha asegurado en varias ocasiones lo contento que está tanto en la ciudad como en el equipo. Sin embargo, no fue él el protagonista tal y como venía siendo anteriormente. En la noche de ayer los protagonistas fueron otros dos hombres. En primer lugar, el guardameta Joel Robles, que tomó una postura decisiva evitando varias ocasiones claras de gol de parte de los rojillos. El otro protagonista de la noche, como he dicho, también vestía las 13 barras. Nada más y nada menos que el panda Borja Iglesias que parece haber recuperado la confianza perdida en sí mismo y que volvió a anotar para los verdiblancos, después de haber anotado doblemente en el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad que aseguraba el pase a cuartos a su equipo. A pesar de haber salido suplente, Borja realizó una magnífica actuación en la jugada de gol, con un desplazamiento que lo situaba en muy buena posición frente a la portería. Los rojillos en líneas generales también realizaron una muy buena actuación, pero para mí el hombre más destacado del partido fue sin duda Galeri, que tuvo tres ocasiones muy claras que lamentablemente para ellos atajó Joel Robles sin ningún problema. Últimamente se está viendo que Joel ha adquirido más confianza en sí mismo y lleva una línea ascendiente mejorando en todos los aspectos. El gol delantero Bético en el minuto 80 dio la victoria a los verdiblancos en un encuentro donde un empate hubiera sido lo más acertado y por supuesto lo más justo, pero donde la puntería jugó una muy mala pasada a los visitantes. Los verdiblancos actualmente se sitúan séptimos en la clasificación y continúan momentáneamente en la senda de la victoria. El próximo partido es un enfrentamiento bastante duro frente al FC Barcelona donde los verdiblancos tendrán que demostrar que pueden y quieren ascender en la clasificación para estar cada vez más cerca de esos puestos europeos que tanto ansían. Muy buenas noches y nos vemos próximamente en el canal de tu equipo. ¿Qué pasa? ¡SUSCRÍBETAS Southídas! ¡Hola, chicas! ¡SUSCRÍBETAS! ¡ modulusos!